muy buenos días bueno pues después del paseo mañanero con los perritos me he hecho un test porque estaba así un poco pachucho pasó mala noche y claro tenía que pasar lo que tenía que pasar positivo más positivo que una catedral así que nada unos días encerrados ya lo que me faltaba entre el cierre del trading y encerrarme con esto en teoría llevo dos o tres días ya con esto con unos pequeños síntomas pero bueno pues ya sabemos ahora nos toca hacer un pequeño esfuerzo para no contagiar a alguien que no queremos contagiar para que se dé la cuenta de lo que es pero bueno de momento síntomas un poquito de fiebre cada yo estoy vacunado y lo pasé en marzo una la primera cepa del 20 y bueno la garganta la planta si es un poco coñazo bastante desagradable pero vamos y un poco con cara de perro pachón pero bueno no pasa nada vamos a seguir adelante así que bueno pues nos comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita bueno 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 no nos vamos tú de moon como dice alguno por ahí pero por lo menos empezamos a buscar un suelo en condiciones porque digo esto pues por la pedazo de vamos a verlo aquí divergencia que tenemos aquí en cuatro horas tenemos una divergencia importantísima vale ya lo vimos ayer por la noche y ahora qué pasa que necesitamos pues que esa divergencia se produzca en diario que de momento pues producirse lo que se dice producirse no se ha producido que podemos necesitar todavía caer aquí puede ser o sea que tampoco echemos campanas al vuelo el movimiento está muy bien está velado y es muy muy buena que el día de momento este verde es muy bueno vamos a ver que realmente sea verde y no se nos convierte en un día de estos pero bueno mientras siga siendo verde aunque sea un día de estos pues tampoco está mal tener en cuenta que después de la caída que hemos tenido no vamos a tener vamos a poner un diario no vamos a tener una subida de golpes ya si alguien piensa que vamos a hacer un boom no 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 esto haremos el tonteo subir un poquito bajaremos el problema de subir un poquito volvemos bajaron así vale pero primero tenemos que encontrar ese suelo si realmente la zona en la que estamos puede puede empezar a hacer a los arquitos típicos de suelo que cada vez son más pequeñitos y más alargados al final pues rebotaremos pero de momento buen movimiento está bastante bien no pero pero poco más que añadir es decir de momento lo que se ha hecho es una muy buena lo que decía ayer no una muy buena defensa de esa zona cosa que a nosotros oye ya nos dice cosas y aparte en cuenta y se ha hecho una buena defensa de la zona se siguen poniendo compras ahí no se nos escapa no salen corriendo las compras y desaparecen no y que esos movimientos no los hacemos nosotros los pequeños inversores los hacen inversores grandes igual que todo este intercambio que hubo aquí toda la caída que ha tenido este intercambio que ha tenido este pedazo de intercambio aquí todo esto lo han comprado los gordos lo que compramos nosotros es una niña parte de todo eso dicho esto la pela de verde de hoy va a ser verde no tiene por qué puede ser perfectamente verde pero tiene porque vamos a ver la apertura de mercados a ver si realmente esa apertura de mercados es buena pero yo creo que vamos a tener un poquito de volatilidad vale ya lo dije esta semana debería ser volátil pero mañana entre y mañana esta tarde mañana debería haber un movimiento interesante en bitcoin bien hacia arriba bien hacia abajo mes indiferente pero un movimiento que ya diga algo de verdad yo creo que debe ser un movimiento positivo pero vitro y nace lo que le da la gana es lo que tiene bien un repaso al mercado o rápido que para eso es un análisis mañanero y no me quiero enrollar que necesito tomar un par de pastillitas de esas que me quiten el zombi este que tengo el total mar que subiendo un punto muy bien el total 21 30 es decir que está entrando 6 más dinero donde si en el total con bitcoin es 0 90 y en el total 2 es 1 30 está entrando más dinero normalmente en las alcohol es un poquito más vale eso es bueno el oro también está subiendo el s p 500 está después de la mecha que hizo están subiendo también vamos a ver en hasta que es perdón hasta que esto dax etcétera el dax aquí está 1 26 por ciento pedazo de rebote importante que más tenemos por aquí bueno futuros del s&p intermini s&p 500 pues muy bien están subiendo también y estará subiendo el ibex hasta libres está subiendo casi un punto increíble entonces bueno buen día de momento buen día para las bolsas pero si es muy bueno para las bolsas el dinero en cripto ya sabéis que es secundario vale porque es un mercado más volátil es un mercado menos querido al menos de momento y pues bueno pues no viene tan directamente como como querríamos ter un subiendo un poquito más que bitcoin vamos a verlo por aquí vale subiendo un poquito más le está subiendo un punto 31 así que bastante bien bueno bien por bitcoin salimos de ter un perdón que tenemos nuestra querida aquí vamos a ir a la dominancia que me la he dejado por aquí perdida pam pues que sube bitcoin baja la dominancia onda y eso porque porque suben más las altcoins para entonces cuidado cuando os dicen que sube la dominancia bien es súper bullying sube bitcoin me tira veis como sube bitcoin y baja la dominancia no tiene nada que ver es un otro modelo de equilibrio es otra cosa distinta un indicador que podemos utilizar pero que no tiene nada que ver con esta afirmación que hacen muchos burros borricos cuando veáis que alguien nos dice eso borrarlo por algo de vuestra lista borrado de vuestra lista porque lo que va a hacer va a ser es meteros mucha mierda y al final que penséis que a lo mejor puede hasta tener razón vale es que hay mucho mucho listo de estos vale que al final se hace pensar que ostras puede ser algo que tenga razón y que esto sea así caes en una trampa y ya sabéis una cosa lleva a la otra como el chiste no que un cigarro lleva una copa una copa a una mala mujer una mala mujer a una mala vida y dice señor dónde está ese sitio donde hay que ir pues eso nuestras queridas acciones tokenizadas por casi todas verdes excepto zoom que bueno pues todo más después del pinazo que meto ayer y no aguantó pues poca leche le podemos pedir y tesla contra 2 el resto está todo verde campeón pues grayscale evidentemente y com y hood porque está en vitro y subiendo es normal coinbase también bastante bien un uno y pico que pase el bolsa está bien y el campeón en cuanto a los medios normales es a m de los chips nuevos que está sacando de md perdonarme tienen una pinta espectacular tienen muy 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 buena pinta y puede impulsar el valor un buen pellizco entonces bueno y pillando pellizquitos de estos del mercado así está bastante bastante bien hasta y envidia fijaos que no ha tenido tan buenas noticias con su metaversus cosas sí pero subió 0 69 lo de md está muy bien porque esos chips gráficos de alta potencia y a un precio asequible es lo que el mercado ahora mismo necesita que evidentemente muchos buitres de la minería de lo harán pero parece ser que van a hacer incluso chips con capados para la minería aunque ya se encargarán los hackers de hacer sus truquitos y que los hackers no son malos que los malos son los chorizos los ladrones y los cabroncetes los hackers son gente simplemente que hackea lo que sea pero es un white hack es decir lo hacen para probar para hacer para mejorar esa seguridad o muchas veces porque hay que hacer ingeniería inversa otra vez porque hay que levantar lo que sea pero que eso es un buen agente son gente que ha estudiado que sabe lo que hace vale bien en cuanto a las altcoins ahora creo que voy a dar un par de entraditas en el canal bip vamos a ir por el porcentaje del cambio mejor vamos a abrir la parte negativa que es la más pequeñita rg te permite que después de lo que había subido ayer pues está bajando el go meaning a mí es que éstos no me gustan sinceramente de hecho lo voy a quitar marita de aquí porque ni lo voy a utilizar ni lo voy a ver ni voy a fiar 4% dos contra el bnb cayendo o link bueno el link después de estos días de su vida pues que ahora tenga un retroceso justo en la línea de tendencia que es la que está atentando a ver si la rompó a ver si la rompó si la rompe ya sabéis que nos vamos a 35 aquí y 35 ahí es 35 dentro del canal antiguo que llamó desde el año 19 vale entonces es súper importante esto si consigue fijaros lo que sería la figura vale si consigue subir y entrar bien en el canal ir a la parte de arriba posiblemente lo que ha salido por la parte de abajo del canal saldría por la parte de arriba del canal imaginaos el pepinazo que puede meter si consigue hacer eso vale ese cuadro lo hemos visto muchas veces fijaros como aquí sale este piquito que tenemos aquí en cuenta y luego sale aquí debajo también salen más las medias pero en realidad lo que sale ahí es un piquito vale parece que parece que sale más por las medias en dibujo pequeño pero no no lo que sale es el piquito 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 pues aquí igual una vez que tienes el este canal cerrado pico pues sale el pico por arriba lo hemos visto un montón de veces de ese comportamiento en muchas sal coins y en el pico inclusive pero sobre todo las altcoins bueno el resto son pérdidas insignificativas vamos a insignificativa digo yo insignificantes vaya bufetada criterio que ni lo miramos porque es un valor que no hace más que bajar bajar y bajar mes abajo 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 entonces está en una carrera bajista ya veremos a ver si en algún momento le da por hacer algo pero vamos que no yo no lo veo interesante o me sigo muy bien 11% después de la gran subida tiene un suelo y dos suelos y este doble suelo perdone com y después de este doble suelo empieza a confirmar que confirme o necesitamos que confirme por encima de la media esta naranja la ema 20 pues que confirme por ahí encima pues ya podremos ver coger el siguiente tramo pero de momento yo tendría un poquito de paciencia con el cómic rose 915 muy bien vuelve otra vez un mechón y pam pam doble doble vela importante hoy es día de algo y si bueno pues está bastante bastante bien digo hoy cuidado cuidado porque en cualquier momento puede no ser día de alco y esperamos de todas formas de ser los exes contra el dólar evidentemente bnb bien vi bueno pues después de no coger el 415 aquí que hubo gente que se quedó fuera por fin lo habéis cogido y tiramos para arriba tenemos en beneficio la de 415 y la de 4 la de 435 y la de 450 olé olé y olé es decir que si ha escogido las tres señales si no me equivoco y voy a confirmarlo porque tengo aquí mis a mis anotaciones y qué cosas tengo aquí madre mía madre mía efectivamente no me equivoco tenemos totalmente en positivo bnb y con la media si hemos hecho 415 435 y 450 nuestra media estará rondando los 435 aproximadamente vale qué quiere decir esto pues que tenemos un pedazo de buena entrada y que estamos ganando dinerito a partir de ahí pues cada uno que vaya viendo todavía no lo hemos puesto objetivos pero se lo vamos a poner vale porque el primer objetivo estará aquí en la zona de 500 con lo cual más o menos de donde hemos es donde tenemos la entrada aquí hasta ahí vamos a ver un 15 por ciento de primera más o menos vale luego ya veremos si el mercado sigue pero para que veáis un poquito cómo hacemos las cosas hacemos la entrada una dos y tres aplicador a morir x cogemos un beneficio sobre la mitad de la entrada a coger ese 15 por ciento eso ya lo tenemos en la mano después el resto sigue el resto sigue que que se lanza a to the moon fantástico le sacamos más que no empieza a ir para atrás en cuanto vemos que ha retrocedido un poquito vendemos y si en vez de un 15 esa parte le hemos sacado un 10 podemos sacar un 10 no pasa absolutamente nada pero lo salimos en beneficios y volvemos a recuperar para otra entrada y así y una y otra y otra y otra y otra y otra y como las como las pilas duras el con el conejito y sigue y sigue y sigue y es dinámico porque si no nos morimos tenemos igualmente entradas en bitcoin y en cero pero ahora veremos qué más entrar vamos a tener el hombre lo que hay subiendo un poquito vaya vaya a entrar en un canal descendente y mientras no vuelvan un poquito así yo no vendo nada pues pero un poquito así va a vender pero digo para qué para qué ftm 565 tengo varias peticiones que habéis hecho que son para esta tarde así que ir pidiendo a las que gris en el canal y ya lo vamos viendo matic muy bien vale suelo media de 100 ahora veis que la línea de medias el precio ya está a la derecha con lo cual empezar a curvar para empezar a subir si dios quiere y el tiempo acompaña velas en q coin pues intentando hacer una paradinha está ahí un poco conocerte cada que existe doble suelo aunque esté más bajo no importa es posible que intente incluso volver a hacer aquí otro doble suelo está sufrido bastante creo que injustamente porque es un servicio súper utilizado fijaros la zona que teníamos de compra en este momento en septiembre cuando cuando cayó aquí paro y se hizo la vela y parece que iba a ser la zona de compra definitivamente pero no no pudo lo intentó recuperar y pues bueno estamos haciendo ya un suelo con dos suelos un arco que es importante posiblemente tenemos que hacer un segundo arquito para ya romper la línea de tendencia que nos que nos venga la importante que tenemos que romper evidentemente está aquí es esta y en el momento que la rompamos cuidado cuidado con que vale cuidado con que aquí estuvo a punto de hacer ese movimiento no pudo pero mucho ojo porque yo te sí que tengo bastante confianza en este punto y ojo a lo que puede meter por grado tener en cuenta que estamos en 10 85 hemos tocado los 10 prácticamente bueno sin prácticamente 10 0 7 tampoco es y nos podemos ir a 44 1 por 4 yo creo que al menos al menos hasta aquí y la zona de resistencia a 21 es decir hacer un 100% es bastante bastante probable con lo cual inclusive si nos ponemos en las malas fijaros donde tenemos un 50% vale más o menos aquí en esta zona que es veis este punto que hizo aquí tocó aquí y se bajó para hacer este doble suelo para hacer esta w de subida pues como poco como poco una entrada hasta ahí fijaros la pasta que es vale ahí lo dejo esto es para meter poquito de vale decir alguien va a querer hacer una entrada y meter 100 pavetes ya está cuidado las entradas entre un 2 y un 5 por ciento de tu cartera de trading ojo ojo a ver qué vamos a hacer que yo veo más de uno que mete entre en vez de meter el 5 por ciento guarda el 5 por ciento y meten 95 las entradas y luego cada vez es que he perdido por claro normal que es para perder es para matarte para matarte de mina tita por aquí está tita vale haciendo igual que es un doble suelo a ver si consigue desde donde hizo aquí toque aquí atrás toque entonces aquí fue resistencia soporte 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 pues haciendo del suelo aquí posiblemente los 6 90 y los 8 2 sea el siguiente objetivo así que bueno vamos a ir con paciencia en la parte de las altcoins contra el bitcoin tenemos así si se está haciendo de las suyas muy bien vale muy bien está está reclamando la resistencia no se ha rendido decir no ha cogido a tocado y ha hecho en aguas como solía hacer veis vamos vamos no no ha dicho no 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 yo quiero un toque otro toque y ahí voy a estar tocando hasta que la reviente y posiblemente sea lo que pase lo importante es que el movimiento que haga posteriormente es el movimiento posterior atom contra bitcoin también igual reclamando el máximo anterior ya pasó el máximo pero ahora tiene que romperlo de verdad y poca cosa más de verdad que bueno pues está bastante interesante el mercado el mercado veis como vemos por aquí son 0 0 1 hay poca leche y beneficios de verdad pues bueno hay unas poquitas sin embargo contra el dólar es bastante más es normal porque el bitcoin está subiendo contra el dólar vamos a terminar con bitcoin ya os digo y haciendo las peticiones que queráis como vemos bueno pues está haciendo un martín invertido en una zona de resistencia ha llegado aquí y lo digo para los que tengáis por ejemplo el script de trading vale en las entradas y las salidas lógicas yo llego a un punto el que hay una resistencia me tengo que salir del largo que me haya marcado me tengo que salir sí o sí me tengo que salir antes de la resistencia ahora bien aquí posiblemente esté marcando un corto no sé porque no lo he visto la verdad sí 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 te marca un corto con paciencia porque tenemos soportes aquí es este imágenes estamos todos en soportes dinámicos hay que esperar y ver si nos vuelve a dar otro verde porque puede estar haciendo corto el largo corto largo si lo pasa cuando llegue hasta otra zona de resistencia nos dirá corto vale entonces actuar con lógica a la hora de hacer entradas y por supuesto no hay que entrar en todas ni de lejos ni de lejos solamente en las que veamos que van más acorde a la realidad de una zona de soporte una zona de soporte una zona de resistencia otra zona de resistencia aquí hay otra zona de resistencia soportes y resistencias dinámicas eso es lo que nos da entre las salidas y luego los skips nos ayudan a tomar decisiones de alguna forma pues bueno yo sé que estos son mejores vale pues pero pero no volváis loco vale bien dicho esto terminamos aquí como digo siempre me voy a tomar un par de cetamol como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe